Ya está aquí con nosotros el de 10 de Sollano, recién desempacadito del GIF. ¿Cómo estás? Muy bien, que aquí iba a ser un enlace, pero pues llegué más rápido de lo que esperaba, ¿no? Qué bueno, porque los enlaces nomás no se nos dieron toda la semana. Sí, no, me agarraron muy ocupado, entonces, este, incluso, te digo, el primer día sí era así como de que, ah, esto era una proyección y luego el segundo igual, 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 y entonces... No, lo entendimos perfectamente, no te preocupes. Pero cuéntanos, ¿cómo te fue? Muy bien, fíjate, eh, estuve checando, casi no cubro San Miguel de Allende, porque realmente estoy como más enfocado en Guanajuato. En esta ocasión me tocó más, este, revisar, este, toda la labor de Guanajuato porque estaba involucrado yo en el, en un proyecto que teníamos que era, bueno, yo lo conozco como la trilogía de la crítica, que este fin de semana se evaluó lo que se conoce como el fin de la crítica. Es un espacio que estamos desarrollando para saber cuál es la situación de la labor, este, a nivel nacional. Entonces, teníamos mucho miedo, porque cuando empezamos a desarrollar el proyecto, pues empezaron a salir como estas ideas de, a quiénes vas a traer, luego, hasta se agarraron casi a pleitos, este, la situación así como de que, pues, no hay muchas mujeres críticas en el taller y todo esto. Entonces, fue algo que también estuvimos solventando, o, este, tratando de arreglar. Teníamos un poquito de miedo, así como, ¿cuál va a ser la expectativa? Como todo, todo lo nuevo. Sí, y aparte, como era el primer era, entonces era así como de que, pues, a ver qué pasa. Y sorprendentemente, estuvo muy lleno, estuvo muy lleno, estaba alliando de lo que esperábamos. Ciertamente, como que sí hay, este, una situación donde podemos mejorar para atraer jóvenes, pero lo que había eran puros críticos, puros, puros críticos. O sea, fuera de los 20 panelistas que estuvieron, todo el salón lleno, incluso tan lleno que tuvieron que poner sillas atrás con una pantalla para que la gente que pudiera ver. Entonces, era... me siento orgulloso de eso. No, pues, enhorabuena, enhorabuena, porque creo que la labor del crítico de cine, híjole, de pronto está sometida a, sorprendentemente y paradójicamente, a prejuicios, este, que si eso es muy subjetivo, que si el crítico no tiene, este, las, las, la experiencia, las herramientas, nunca han hecho cine, cómo se atreven a hablar de cine, este, todo ese tipo de prejuicios. De cuestiones, ¿no? Sobre el papel del crítico, pero el papel del crítico también tiene su ciencia, ¿no? Digo, no es cualquier cosa tener un ojo educado, y sobre todo lo suficientemente objetivo como para dar una opinión, ¿no? Y creo que es una labor que se va ejercitando. Es similar a lo del periodismo, ¿no? Es finalmente la labor, el estar viendo... Estar puliéndote. Estar puliendo, ver cine, ¿no? Tienes que ver mucho cine, tener parámetros, finalmente, de comparación. Creo que esa es la parte importante, y que lo hayan integrado, este, el Festival de Cine, pues, creo que es señal de que va avanzando, ¿no? Porque creo que era importante generar esto, pero, digo, en el sentido de que teníamos como esta duda, de cómo es la situación de la labor dentro de nuestro país. Esa es la labor, o sea, la cuestión principal. Hicimos varias mesas. Hicimos mesas sobre youtubers contra críticos, o sea, cuál era la posición actual. Hicimos el panorama laboral del crítico. Hicimos de si vende o no vende. Hicimos, este, incluso de manejo de redes sociales y todas estas cuestiones que sí nos llegan a afectar, ¿no? Y salían cosas maravillosas, porque precisamente es como mencionan de... Bueno, si la situación incluso del periodismo está muy ninguneada, la situación del crítico está mil veces peor, ¿no? Porque nadie considera que sea labor sentarte a ver una película y escribir de ella, ¿no? Involucra muchas cuestiones. Y, pues, estuvo perfecto. A mí me gustó mucho. Creo que para la próxima vamos a entablar como ya incluso como con este aspecto de líneas editoriales. Sí. Y llevar a los críticos a las proyecciones, que eso es lo que la gente me decía. Pero incluso hubo jóvenes que llegaban que también tienen como este interés de adentrarse a las cuestiones de crítica de cine y me decían, yo vine al festival por esto. Entonces es como, wow, uno vino de eso ahora. Bueno, descubrieron un área de oportunidad que no estaba cubierta. Que no estaba cubierta, ¿no? Lo tomaron muy bien y llenaron ese espacio y que es una parte importante. Y entrando un poquito en materia, un poco de la conclusión que podrías rescatar del ejercicio, revisando precisamente la crítica de cine, cómo lo ven en el país. Y digo porque el asunto este de los youtubers extendió muchísimo la práctica, pero no necesariamente con precisión. A veces la cantidad no es la calidad. Y en ocasiones esperábamos un crítico de cine y el estándar de crítica de cine es alguien especializado, alguien que estudió, alguien que trabajó, que estuvo realmente ejercitando esa labor. De pronto es muy escasa, eso también hay que decirlo, muy escasa. Y a veces muy displicente. Porque hay una parte importante. De pronto no se animaron tanto a criticar. No, porque las cuestiones de, por ejemplo, los estudios que les pagan ciertas cosas. Los estudios, exactamente. Sí, sí, pasa. O a veces hasta asuntos patrioteros estos del cine mexicano y vayan a ver cine mexicano y chequen cine mexicano. Pues si el cine mexicano es malo, tenemos que decirlo. Sí, de hecho, la frase más contundente que se dijo en los debates y que estuvimos recuerde y recuerde era, es que no es ver cine mexicano, es hablar de cine mexicano. Y eso involucra hablar del buen cine mexicano. ¿Yo por qué voy a hablar de No Manches Fridas? Y eso se vende sola, ¿no? Y precisamente también con esta cuestión de los youtubers, pues sí existe como una línea de rechazo entre varios. No, pues es que yo no voy a aceptar este tipo de cosas. Incluso Luis Tobar, que es el que escribe en la jornada, él sí es más agresivo en esto. Sí, sí, sí. Era como esta línea de debate de que a él de plano no le gustan, a él de plano sí piensa que todos son basura. Es totalmente aceptable, ¿no? Uno entendiendo la línea de qué velas y como de qué es que ellos se venden, qué te van a decir. No sé qué hay detrás, ¿no? Qué nos respalda. Pero lo que queríamos hacer, y eso quizás se pueda hacer para el próximo, porque ahorita ya vimos cómo es la situación, el panorama. Y ahorita lo que yo trato de plantear es como una línea de cruz. Tanto el crítico viejo que pueda aprender a desarrollar habilidades como de redes sociales y este tipo de cosas para que se lea, como el crítico, el youtuber, este moderno, que se anime a hacer contenidos más pensantes. Digo, es muy difícil decirles, oye, pues ya no acepto estos viajes a Hawái. Pues si tú estás así joven y te llegan y te dicen esa propuesta, que nada más que tienes que hablar de Jurassic Park, pues también entiendo eso, ¿no? ¿Cómo les vas a decir? No, pues no quiero. Hay como que la línea ética todavía no persiste, ¿no? Porque también eso ya se ha perdido. Digo, pues es que el universo de los youtubers es todavía muy insospechado. Sí, es muy insospechado. No hay ningún tipo de un parámetro, digamos, concreto. El youtuber prácticamente hace lo que quiere, ¿no? Sin ningún tipo de línea. Y evidentemente cuando se le pone línea, pues solamente él se entera, ¿no? Y lo que ofrece al final de cuentas es lo que sale en pantalla. A diferencia del crítico tradicional, ¿no? Luis Tobar, implacable crítico, es una de las plumas más acreditadas, ¿no? Tiene toda una trayectoria en la materia. Pues yo entiendo de cierta manera, ¿no? Porque imagínate cuánto trabajo tuvo que realizar para acreditarse. Incluso yo, ¿no? O sea, yo me costó mucho trabajo que los medios me aceptaran cómo escribir cine aquí en la ciudad. O sea, era así de... Pues no, es que eso no vende, ¿no? Sí les interesa, por supuesto. Sí. Pero es esta idea de estar fomentando como el interés a través de los medios. Y precisamente cuando ves... Estoy secando la garganta. Cuando ves este tipo de personas que llegan tan fácil, pues te da un poco de celos. Pero también entiendes, bueno, es que su jefe es YouTube. Ellos tienen que trabajar bajo los lineamientos de YouTube. Y YouTube se genera por publicidad. Y yo creo que también hay una parte importante. Y no sé si esto se platicó. Creo que al final de cuentas todos están promoviendo la industria, promoviendo la parte del cine. Digo, creo que esa es, digamos, una... La parte buena, ¿no? De todo esto es que tanto el crítico serio como el crítico, diría yo, alternativo, emergente de YouTube, al final de cuentas todos están contribuyendo a que más gente vea cine. Y que el cine finalmente se cueza aparte y que no esté sometido a estas peleas del siglo XXI como la televisión contra los sistemas de demanda, ¿no? El cine es el cine. El cine es el cine y el cine siempre va a existir. Va a haber diferentes medios donde se va a poder hablar de cine. Y también llegamos a esta conclusión de que, bueno, pues hay que entenderlos y hay que tratar de beneficiarnos todos, ¿no? Porque todos somos de la misma calaña. Todos sufrimos como este tipo de abuso donde, no, pues este tipo nada más habla de cine y es bien raro, ¿no? Nada más hay que saber enfocarlos y... ¿Por qué vernos como enemigos cuando simplemente somos todos dentro de la misma industria, por así decirlo, ¿no? La audiencia es la que finalmente eligen, ¿no? Sí, la audiencia. Yo lo que siempre digo es, tiene que haber una explosión de contenidos. Y a través de esta explosión ya la gente va a elegir quién es bueno, quién es malo, quién vale la pena, quién no. Y también esto se va a definir con estas mesas. De debate o esto. O sea, si alguien es muy fantoche y todo esto y llega y no sabe defenderse, pues esto le va a afectar en su imagen, ¿no? Claro. Realmente uno canta como le va en la feria. Así. Precisamente es esta situación. Bueno. Algo más que nos quieras platicar, Deus. ¿Cómo les fue? ¿Qué más viste en este barco? Fíjate que cuando pude escaparme para ver las películas, porque eso se hacía, que es lo que menciono, ¿no? Que entras luego luego. Entras luego luego a ver la película y luego voy corriendo a ver otra película. Y de hecho tengo ahí un montón de textos que no he podido publicar. Digo por cuestiones así de que no me he sentado. O sea, si me sentaba a escribir, me tenía que sentar a escribir como a las... a la una de la mañana y me levantaba a las nueve. Entonces era así como de que... Ay, sí. Eso es normal en la ciudad, ¿no? Pero aquí tengo que trasladarme y todo esto. Entonces llegué a ver varias películas. Creo que he visto más gente que el año pasado. Lo cual me pone muy feliz porque sí hay gente que tiene como esta... este interés del festival como tal. Llegué a ver varias películas. Nada más creo que me tocó una película mala, que de hecho era la que más esperaba, que era la de Mapplethorpe, la de Robert Mapplethorpe, el fotógrafo, que es donde sale Matt Smith. Esa película sí me pareció como muy... muy, muy, muy dejada así como... que alguien leyó Wikipedia y nada más agarró esos datos en vez de entender al personaje que estaba escribiendo en su guión. Pero hubo muy buenas. Hubo incluso una que hace poquito ya acaban de publicarla que se llama Land. Es una película dirigida por un iraní. Él vive en Inglaterra. La filmó en México con un equipo de producción franco-canadiense-mexicano y habla sobre nativos americanos. Entonces es todo un... Es todo una quimera. Pero habla de este... este sentimiento como de olvido dentro de los propios nativos americanos por su propia sociedad que los deja abandonados y que recubran al alcoholismo y a que no tengan muchas posibilidades de trabajo. Hay una parte de la película que me pareció muy interesante porque sobre todo en la ciudad donde estaba porque estaba viendo en una escena donde le entregan la bandera de Estados Unidos a una persona porque está recogiendo el cadáver de su hermano. Eso no es un spoiler. Eso incluso aparece en los primeros minutos. Y ellos no quieren la bandera porque ellos utilizan su propia forma de entierro y su propia forma de velo dentro de la tierra india que ellos tienen. Ok. Entonces no quiere la... Le agarra la bandera y se la da al general. El general no la acepta y la deja en el suelo. La deja en el suelo y yo estaba al lado de dos norteamericanos y se soltaron el alarido. O sea, como de... Y me parece muy curioso que la película plantea estas escenas y que a la gente le duela más como la situación como de crueldad con los animales dentro de la propia película. Sí. Y el hecho de que tiras una bandera al suelo y no tanto la... Así como... Es que esta gente está destinada a morir. Nada más viven como 45 años. Es la esperanza de vida. El 90% te tiene desempleo y te preocupas más por una bandera. Entonces... Son muchos valores, ¿no? Muy valores patrióticos. O patroneros en ocasiones también, ¿no? Sí. Y fue así como de que... Me pareció muy curioso porque San Miguel está lleno de puros casi puros norteamericanos, ¿no? Fue esto. También me tocó ver... Y de hecho me quedé platicando con Ghazan Salhat que es uno de los invitados. Es un director de cine que le cuesta mucho trabajo explicar por qué hace cine. Más bien como que a la hora de hablar incluso ahí está la transcripción de la platica es como de que llega un punto saca otro punto llega otro punto saca otro punto y al final no llega a ninguna conclusión. Pero creo que es entendible porque su material se defiende por sí solo. Y me tocó ver una de las películas que yo ya he visto de él que es El Valle. Es esta película que es un slow burn. O sea, es una película donde pasa mucho tiempo es muy calmada y se trata de un desconocido que llega a una plantación de drogas allá en Beirut y no sabe quién es él porque tuvo un golpe y no recuerda quién es él. Entonces los que están trabajando ahí están cuestionando oye y si es alguien que nos puede causar un conflicto y si es alguien incluso ya empiezan a salir como las percepciones así divinas porque empiezan a pasar como cosas muy curiosas como de que hay animales otra vez en la zona de que los pájaros se golpean en los vidrios y pues incluso uno empieza a dibujar así como de que es que no sabemos si es como un demonio o un ángel y todo para que al final todo este discurso la película lo haga bolita porque lo que importa es que acaba de ocurrir la guerra de ahí. O sea, llegan los bombarderos empiezan a atacar la zona y la película se destruye en este momento no en el sentido negativo sino que todo lo que estaba planteando así como del misterio es como de es que ya no importa porque todo lo que ocurre ahí ya es parte de la guerra y me parece fantástico eso me acabé platicando incluso con él de cómo era cómo trabajaba con la música y todo esto y pues ya quedamos de que vamos a pasar toda su filmografía se fue súper bien el cine gratis una buena organización de los críticos de cine y hasta con relaciones públicas y todo sí, no, estuvo perfecto mañana es el último día el domingo se gira también con proyecciones en Puzuelos pero mañana ya es el último día incluso ya es la entrega de premios y todo esto mañana que eso sí no había tenido tiempo mañana voy a cubrir identidad y pertenencia que es donde estuvieron viniendo los chavos para ver sus cortometrajes y todo eso y publicarlo que eso es lo que más me hace falta dentro del festival porque me dicen oye, ¿no ves cortometrajes? y le digo es que los cortometrajes sí tienen mucha audiencia y tienen mucha este manejo de textos eso sí lo he visto lo que la gente casi no ve o que escribe son los largometrajes así es aunque me vean con un tono así como de traidor a la patria la hernese sí, pero es que es mi forma de trabajar incluso les llegué a escribir de cortometrajes que me parecían maravillosos que a veces te los pasan antes de la proyección de la película pero sí me siento como un poquito más obligado a escribir de identidad y pertenencia digo, no es una obligación que odie sino de que sí debo hacerla y mañana mañana es mi última oportunidad pues cerrarás con broche de oro y nos platicas aquí en la siguiente emisión me parece perfecto y ya para poder hablar de cine normal de cine es más más caótico retomar la cartelera actual de repente sí, porque aparte llegas y bueno qué tantas películas no he visto este fin de semana se estrenaron como siete entonces es como de ah, pues misión imposible que tampoco la he visto y quiero verla estaba recibiendo muy buenas críticas y todo esto pero pues ahorita no se puede digo, la próxima semana nadie la va a quitar no es película de este tipo de películas que nada más duran como dos días que en el semanazo ajá bueno, pues estamos viéndonos no, muchas gracias muchas gracias desde Díaz de Sollano ya, con su sección de cine platicándonos del Festival de Cine de Guanajuato todavía actividad hasta el día domingo o cierran el sábado el domingo son proyecciones ya nada más de cortometrajes en Pozuelos pero mañana mañana tiene su cierre su cierre general perfecto pues bueno los que estén en Guanajuato pues aprovechenlo para este pues digo finalmente es un evento importantísimo que tenemos en Guanajuato y es gratis gratis es gratis este y pues bueno creo que es una actividad realmente muy muy enriquecedora continuamos gracias gracias